Y a ti también te suelto Y te me vas ahorita Eso De vueltas Aquí En este programa Gente Ready Una actuación que de verdad sin desperdicio Me encantó cuando él bailaba y le hacía Un hombre de edad Un hombre de edad Es que los hombres Realmente los de edad Son lo que quieren dar Eso fue lo que te entendí Pero entonces él era de edad Y no le dio nada Porque era arrancado no supo elegir Y ella revisa y revisa y Nada de nada No se puede Ahora para poner este escenario En dimensión Realmente ahora si vamos a bailar Ya vimos la actuación Ya hemos hecho un conjunto De cosas Que no han tenido desperdicio pero en este momento Vamos a dejarle este espacio Así es Amiga Divo HD Que viene desde el escenario de Gente Reza Adelante Para alcanzar la meta Y se abandona todo Lo que sea Yo Que lo que me ha dicho HD Es una vaina Para la mamea Que me botó Yo no sé por qué Pero Venga a cama mi chula Te quiero ver Dice A mí te traes un peluche Porque me escuches Tú me gustas macho mucho Quiero estar ahí cuando te duches Porque tú lo que buena Pa' después de la cena Fándate pa' tu casa con la Yo con mi barro y tú No te voy a dejarme Te va a quedar loca Cuando yo te ensamble Cuando tu ruido lo hace por entonces Que el lío se arme Que él quiera matarme Pero tú quieres apresarme Y apuntarte militar Y no eres fundada Como una más acusada Esperando a mi llamada Dale Pa' que tenga más que un ángel Echate como 16 de la 10 Hasta las 6 Siempre con mi cara de malo Tú diciéndome algo Llegándote en pila Pa' que ya se cita Pero claro Lo de esto es que ya se sigue Mami no es obligado Pues si tú quieres Más para adelante Ella es vida de mujeres Lo más que puedo hacer Es darte tus placeres Darte rápido Que yo tengo mi que hacer Mami no es obligado Pues si tú quieres Más para adelante Ella es vida de mujeres Puedo hacerle Darte tus placeres Darte rápido Que yo tengo mi que hacer Darte que yo tengo mi que hacer Darte que yo tengo mi gике Darte que yo tengo mi que hacer 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 Mami Mami te buena es una pagina Darte� ee mami tu me encanta Mucha panda que te quiero devorar Mami mami Me es tan fruto Pa' que pasa con mi nuestra Como una mamada Te mando hasta esperando mi llamada Darte mami chedá, venga Mami, chula, venga Que lo que